Buenas tardes, me comentás más o menos la situación de la Escuela 159, ¿cómo es? Buenas tardes, Silvina Muñoz, soy la directora interina de la Escuela 159. El día 7 de enero empezó a desprenderse la capa de polibretano expandido y se dieron las informaciones y los pedidos de forma inmediata al equipo directivo que estaba en ese momento. Se iniciaron recién las obras el 20 de febrero, empezó a quitarse y ahora hace falta que se coloque algún aislante térmico porque queda la chapa desnuda, sin ninguna cobertura, entonces transmite mucho el frío y el calor, se hace imposible permanecer mucho tiempo en esas condiciones. Mañana estamos convocando una reunión de familias a las 6 de la tarde para que ellos estén al tanto de la situación. ¿A las 6 de la tarde en la institución? En la institución, así que los vamos a esperar a esa hora. Bueno.